Estuve participando de un nacional en San Miguel de Tucumán con todos los chicos del país. Un nacional por equipos en este caso, a diferencia del anterior que había sido, que había sido individual. Sí, sí. Bueno, para iniciar por este lado, ¿te gustó más el nacional por equipos? ¿Te gustó más el individual? ¿Cómo te gusta más? No, me gustó más el por equipo porque tenés compañero y pasás todo el día con ellos y te divertís más. Bueno, contanos un poquito de la competencia, ¿cómo fue? Bueno, competimos con distintas provincias, en donde la primera provincia le ganamos 3 a 0, donde me tocó jugar el primer partido, que lo gané. Después jugamos con otra provincia, que ganamos también, y yo jugué el doble. Y después nos tocó jugar en los cuartos de final, que perdimos, y nos tocó jugar en quinto o sexto puesto, que perdimos. Bueno, en esta serie que perdieron, ¿qué te tocó jugar a vos? A mí me tocó jugar el primer single, que lo gané. Después a un compañero le tocó jugar el otro single, que lo perdió, y el doble que mis otros dos compañeros, que perdieron. Bueno, en lo personal te venís con muy buenas participaciones, con muchos partidos ganados, ¿no? Sí, re contento, y para mí jugué bien. Bueno, Atilio, contanos un poco, ¿cómo te llega a vos la convocatoria a formar parte del equipo? Jugué un clasificatorio en Córdoba, en Villa Allende, donde perdí los cuartos de final, pero llevaban 12 equipos, y dos de los mejores perdedores pasaban al Nacional en Tucumán. Entonces yo fui uno de los mejores perdedores, quedé quinto y pasé. Bueno, ¿qué significa para vos también formar parte de este equipo, donde en tu categoría están los mejores a nivel provincial? Muy contento, y a tratar de hacerlo mejor. Bueno, sabemos que te gusta mucho el tenis, y que sos de verlo, digamos, este formato es tipo Copa Davis, sumando puntos, y poniendo por sobre todo el equipo. ¿Te gusta? ¿Es lindo? ¿Cómo lo viste? Muy lindo, muy divertido, te haces muchos amigos, es una experiencia muy linda, y muy contento. Bueno, contanos un poquito acerca del nivel, ¿cómo viste el nivel de competencia? Y a nivel del país es muy bueno, todos los chicos como juegan, juegan todos muy bien, y nada, sorprendido. Bueno, ¿qué significa también para vos estar así dentro de los mejores, compitiendo con los mejores de tu categoría? Es lindo, ¿no? Sí, muy lindo, y si perdés te lleva un gran aprendizaje. Bueno, en cuanto a lo personal, ¿cuál es tu punto fuerte? ¿A dónde te ves fuerte en el tenis? Y cuando me regalan una pelota, con el drive. ¿El drive es tu punto fuerte? Sí. Bueno, y a seguir practicándolo, ¿no? Sí. ¿Seguís practicando aquí en complejo normal? Sí. Bueno, ¿cuál es el próximo desafío? Seguir clasificando nacional. ¿Nacional? ¿Hay otro en vista o todavía no? Sí, una más por equipo y uno individual. Bueno, ir a buscarlos, ¿no? Más vale.